Paisajes, bellos paisajes, con sus playas y sus puertos, con sus bonitos parajes y sus pintores con huertos. Tampico es el primer puerto, orgullo de la nación, de mi lindo Tamaulipas, que llevo en el corazón. Tampico es suave, si, si, un amante azucarero, a Victoria canto así, y a Tamaulipas entero. ¡Felicidades, parecitos! ¡Ay, se me atrevesan mucho! Tampico es suave, si, un amante azucarero, a Victoria canto así, y a Tamaulipas, todas quieren de verdad. Al sur están las guastecas, al norte están las fronteras, fronteras Tamaulipecas, siempre serán las primeras. ¡A Tamaulipas, cante! ¡A Tamaulipas, querido! ¡Donde quiera que yo esté, recuerdos van conmigo!